Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Mire, señora Treviño, hace pocos meses el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España publicaba la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral en Personas sin Hogar y en dicho informe destacaba a Móstoles en su punto 36, en segundo lugar, tan solo detrás de Barcelona, en la Estrategia de Erradicación del Sinogarismo, al apostar por el programa Housing First que se está aplicando en toda Europa. En enero del año 2019 recibíamos el reconocimiento de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, poniendo a nuestra ciudad como ejemplo de buenas prácticas en el trabajo frente a la exclusión residencial y las personas sin hogar. Hoy todo eso ha desaparecido porque han eliminado dos programas fundamentales en la protección de los más vulnerables entre los vulnerables, provocando por el momento que ya haya tres personas que participaban en estos programas que han vuelto a dormir en la calle, algo que debería romper el corazón a cualquier progresista. Y no solo ha acabado con un legado reconocido por el propio Gobierno de España, provocando un enorme retroceso en la protección social, sino que hoy las personas sin hogar están menos protegidas en nuestra ciudad que en la etapa de gobierno del Partido Popular. Y me duele la boca al decirlo, porque han eliminado un programa de acompañamiento a personas sin hogar que llevaba 15 años funcionando en nuestra ciudad. Si esto fuera poco, también ha eliminado un programa de mediación en alquiler que daba cobertura a 13 familias vulnerables, dejando tirados a arrendadores y arrendatarios, incumpliendo el compromiso recogido de bonificación en el impuesto de bienes inmuebles. Esto quiere decir que, en este breve tiempo de mandato, nuestra ciudad ha perdido 23 viviendas sociales en plena crisis económica provocada por una grave pandemia sanitaria. Todo ello, además, rompiendo el principio administrativo de legítima confianza, tras garantizar por escrito a las entidades la continuidad de los programas, lo que provocará a buen seguro que, además de perder los servicios, el ayuntamiento será denunciado y su no gestión en este asunto provocará un perjuicio económico, además del social, a nuestra ciudad. Reflexione severamente, señora Treviño, rectifique y reaccione, se lo ruego. Las personas más vulnerables de nuestra ciudad agradecerán un cambio de rumbo ante semejantes despropósitos impropios de un Gobierno progresista. Gracias.